Televidentes de CDC Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy martes 22 de septiembre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Eso aplica hasta las 5 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas fuerte reducción de casos de COVID-19. 48 nuevos casos activos hay en el Cesar, 17.451 es la cifra total de casos confirmados en el departamento, 12.140 se han recuperado, 4.662 se encuentran aislados en sus casas, 68 están hospitalizados, 67 en UCI y 514 personas han fallecido. En el hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica fueron entregados ventiladores por parte de la gobernación del Cesar. Haciendo entrega de 8 nuevos ventiladores. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía capturaron en la mañana de hoy al alcalde de Curumaní, Henry Chacón, por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. El mandatario quien está siendo trasladado a Valledupar, donde será judicializado, dijo a CNC Noticias Valledupar. Es el caso que está cerrado, donde unos desmovilizados de las autodefensas me involucraron. Son falsos testigos condenados por un juez de la República que les quitó los beneficios de justicia y paz en el proceso que archivaron a favor del exalcalde de Pelaya, Marcos José Gutiérrez Cianci. En el municipio de Pueblo Bello, el alcalde Danilo Duque lanzó el plan cosecha con el fin de garantizar seguridad y tranquilidad a los campesinos en medio de la temporada cafetera y de esta manera contrarrestar el flagelo de la extorsión y la criminalidad. Necesitamos el compromiso real, como lo ha venido teniendo la Fuerza Pública a lo largo y ancho del municipio de Pueblo Bello. La periodista vallenata Katia Ospino, corresponsal de Noticias Uno y de la Red Independiente, recibió a través de mensajes de WhatsApp amenazas contra ella y su hijo mayor de 11 años. Mirá vos, mardita pajúa, vos sabéis que es cobarde. Yo no soy ningún cobarde, no somos ningunos cobardes, somos un grupo bueno. Bueno, deja de estar echando tanta paja, ¿viste? Calmate, porque te voy a dejar a tu hijo huérfano o a vos, te voy a dejar sin hijo, para que sepáis. Katia Ospino ha denunciado actos de corrupción en el Cesar y la Guajira y en su última videocolumna habló sobre tráfico de medicamentos vencidos en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. El exalcalde de Valledupar, Freddy Sojarrás, no aceptó los cargos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos y prevaricato por acción que le imputó a la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación de las presuntas irregularidades en la etapa contractual del Programa de Alimentación Escolar para el año 2014. La invasión del carril contrario por parte de un vehículo ocasionó un accidente de tránsito entre Becerril y Codazzi que dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos. La víctima fatal fue identificada como Eduardo Yesid Martínez Banda, quien se transportaba a bordo de una motocicleta y colisionó contra una buseta que cubría la ruta a la Jagua de Ibirico-Valledupar, la cual se volcó tras el fuerte impacto. El director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Jailer Pérez, anunció la realización de tres certámenes competitivos de tecondo de manera virtual. Se trata de la Copa TKD-Valledupar 2020, Gran Podium Nacional y Gran Podium Internacional en las modalidades de punce y rompimiento, categoría sub-23, eventos que se realizarán para fortalecer la masificación de las diferentes disciplinas y abrir caminos en la virtualidad deportiva en tiempos de pandemia. Desafiando los estragos que puede ocasionar el COVID-19 a sus 71 años, el cantante Poncho Zuleta celebró su cumpleaños con una parranda sin las medidas de bioseguridad, ya que el pulmón de oro se cree inmune al coronavirus, pese a que su hijo Andrés Zuleta estuvo hospitalizado en Estados Unidos en delicado estado de salud el pasado mes de julio tras haber contraído el virus.